Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24 7 Noticias. Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24 7 Noticias. Y está Agustín Lamboglia. Nosotros hoy 8 de mayo estamos el 5 de mayo fue según la Organización Mundial de la Salud lo declaró el Día Mundial del Lavado de Manos. Por eso trajimos un video producido por la gente del Hospital Neuquén. Agradecemos a la doctora Marisa Ayácono que nos acercó el video. Y al señor Daniel Maschio que también trabaja en el hospital por darnos esto. Así que adelante Agustín. Vamos con el video del Día Mundial del Lavado de Manos. Nuestras manos hacen, sienten, emocionan. Nuestras manos salvan vidas, dan amor, enseñan, cuidan, previenen, alimentan, acompañan y expresan. Nuestras manos son vitales, cuidarlas para cuidarte. Lavalas frecuentemente con agua y jabón. Protégete vos y protege a los demás. 5 de mayo, Día Mundial del Lavado de Manos. Muchísimas gracias. Excelente el video y muy rápidamente cuenta todas las cosas que tenemos que hacer con nuestras manos y que hacemos con nuestras manos. Volviendo a nuestra temática y siguiendo con el mes de la salud, que la Organización Mundial de la Salud describió o puso sobre la mesa el lema construir un mundo más justo y saludable. Estamos en una rutina de conocer diferentes puntos y ver cómo se ve la salud allí. Hoy estamos en contacto con Luis Guarnieri desde China. Él está en Seiyang. Vos corregime, Luis, estás ahí. Buenos días. Bueno, para vos, buenas noches. Contanos. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Buenísimo. Sí, la ciudad se llama Seiyang. 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 Sí, se encuentra al noreste de China. Estamos aproximadamente a unos 500 kilómetros al norte de la frontera norte de Corea del Norte. O sea, como para que se uniquen un poquito. Bien. Y bueno, yo estuve viendo algunos videos de tu sitio en YouTube, que de paso vamos a publicitarlo, porque es muy gráfico y estuve conociendo cosas y datos que vamos a utilizarlas ahora para graficarnos e ir contándole a la gente más o menos cómo se vive allá. Ahora, nuestra pregunta o los ítems, en principio contarnos, si vos podés contarnos, cómo se accede a la salud en China o en tu ciudad. Depende si hay sistemas privados, públicos. Reconocer que nosotros de China sabemos muy poco y siempre son, perdón, la frase que voy a usar, de mentas. Hay alguien que dice, sucede tal cosa. Entonces, tenemos la posibilidad de contactarnos con vos para que nos digas de primera mano y de alguien que está conviviendo allá, cómo es en China vivir hoy. Bueno, para entender un poquito cómo es el sistema de salud acá en China, hay que entender un poquito la historia de China. China, como país actual, la República Popular China, se inicia en 1949. O sea que es un país bastante joven y es un país en desarrollo. Aunque tiene mucha tecnología y mucho capital, es un país en desarrollo. Entonces, en 1949 Mao Zedong nacionaliza el sistema sanitario. Hasta ese momento solamente existía la salud a través de la medicina tradicional china. No existía la medicina moderna dentro de lo que era el sistema de salud. A partir del 49 y con diferentes desarrollos, llega la década del 80 y en el 80 se hace una apertura del sistema de salud para permitir la llegada de la medicina occidental o moderna a la atención del pueblo. Esto hace que aparezcan entes privados. Hasta ese momento la salud era toda estatal. Entonces tenemos una división entre lo que es medicina tradicional y medicina occidental y a su vez entre lo que es sistema público y sistema privado en China en este momento. A su vez, tenés una subdivisión de lo que es el sistema de salud a través de los seguros. Existen tres tipos de seguros. Tenés el seguro del trabajador, que este seguro lo paga la empresa que emplea a la persona y esto te posibilita acceder al sistema médico. Y es como si fueran las obras sociales en Argentina. Después tenés el seguro del residente. Este seguro del residente es de la persona que no trabaja, pero que reside en esa ciudad. Esto lo paga el Estado. Tendría a ser como una especie de PAMI, si lo comparamos con Argentina. Y después tenés el seguro cooperativo. El seguro cooperativo es específicamente para la gente que vive en el campo, que no vive en las grandes ciudades. Hay que tener en cuenta algo. En este momento en China somos aproximadamente 1.400 millones de habitantes. De esos 1.400 millones de habitantes, 800 millones viven en el área rural de China. O sea, que este seguro cooperativo es el más grande de cobertura a nivel poblacional. La meta del gobierno chino es tener a el 95% de la población dentro del sistema de salud. El tema es que administra lo que se conoce como el Jukou. El Jukou es una especie de padrón que existe acá en China que te permite a vos como habitante chino tener acceso a salud y educación. Solamente te lo permite dentro de tu provincia, donde vos naciste o donde vos estás viviendo. Eso significa que no te podés mover de provincia en provincia para tratar de encontrar algún sistema de atención sanitaria diferente o alguna educación diferente. Si te mudás de provincia, tenés que registrarte en el Jukou de esa nueva provincia y a partir de ahí te van a asignar lo que es correspondiente a salud y educación dependiendo qué es lo que hagas, si trabajas o no trabajas, qué edad tenés y todo esto. O sea, te van a asignar estos seguros. ¿Sí? El sistema de salud, como para que tengamos una pequeña idea y poder comparar con lo que es Argentina, China está dedicando aproximadamente 6,5% del PBI del país a salud. O sea, es una gran impronta en salud. Y desde el año 2000 generó una reforma en el sistema de salud modificando lo que sucedía desde la década del 80 y lo que están haciendo es hacer una mayor cobertura sanitaria a nivel poblacional y están haciendo una reducción de costos para la atención por parte del paciente porque esto es muy importante, a pesar de que la medicina acá es pública y existen estos seguros, la persona cuando se va a atender al hospital tiene que pagar un coseguro. Este coseguro puede llegar a ser hasta de un 30% del valor de la práctica y esto es independientemente de que sea una toma de muestra de sangre o un estudio de alta complejidad. Entonces, lo que está haciendo ahora el gobierno chino a partir de la década del 2000 y con lo que ellos tienen como plan quinquenal es hacer una reducción en el costo de atención médica para el paciente. Esto lo hace porque es una empresa que tiene un gran holding, o sea, son 1.400 millones de posibles pacientes y de esta forma el país y las diferentes provincias pueden gestionar de una manera unificada frente a proveedores sanitarios o farmacéuticas. Por ejemplo, Pfizer y Roche han dicho que son capaces de reducir en un 70% sus precios de venta para poder ingresar al mercado chino. Y esto es increíble, que estos laboratorios reduzcan su precio de venta en un 70%, es algo fuera de lo común y no se lo ve en otros mercados ni en otros países. Este es el gran poder que tiene China para poder gestionar salud en el país. Pero esto no quiere decir que no haya tecnología acá. El país está muy desarrollado, está a la vanguardia de la tecnología en lo que son los hospitales de medicina occidental o medicina moderna, como lo llaman ellos, porque los dividen en tradicional y moderna. Y tienen una gran cantidad de innovaciones en el área médica. Y aparte, bueno, tenemos la situación del coronavirus que vimos el año pasado, que en 10 días construyeron un hospital de amplia complejidad con más de 10.000 camas para la atención de los pacientes en el área de Wuhan. Vos, perdón que te interrumpa, vos trabajás en un hospital. ¿Cómo se llama el hospital donde trabajás? Yo trabajo, en realidad yo ahora, acá en China estoy haciendo investigación en nuevas tecnologías de tomografía y medicina nuclear. Estoy trabajando para la empresa Philips, en la oficina cliente en Shenyang. Bien. Yo te quería hacer consultas sobre, bueno, vos nombraste la pandemia. Vos ya hiciste la introducción, vamos a la pandemia. En cuanto a los números, yo no digo que me digas el número exacto hoy, pero a tu alrededor, casos positivos, porque uno encuentra que China denuncia muy pocos casos y se queda siempre con la duda y desde los medios argentinos plantean la duda. Entonces uno dice, ¿será verdad o no será verdad? Bueno, la intención de preguntarte a vos es si vos a tu alrededor ves casos nuevos, personas que te digan o que te enteres que están con la enfermedad o cursando la patología COVID-19. Mira, actualmente en China el acumulativo de casos es de 90.745. De estos 90.745, 4.636 son los muertos que hubo desde el inicio de la infección. Pero desde hace casi tres meses, cuatro meses, no hay casos locales en China. Todos los casos que hay en China hoy son todos pacientes importados, o sea, gente que viaja hacia China. Y hay que tener en cuenta algo, China desde el 28 de marzo del 2020 cerró fronteras. O sea, los únicos que están autorizados para ingresar a China son chinos. Solamente los chinos pueden ingresar a China, no puede ingresar ningún extranjero. A partir de septiembre habilitaron de a poco con ciertas autorizaciones el ingreso de ciertos extranjeros importantes que posibiliten el beneficio económico o el manejo de la salud dentro del área del país. Nada más que eso. Entonces, todas las personas que están ingresando son todos chinos y estos chinos, en algunos casos, vienen con infección por estar fuera de China. Son frenados en las fronteras, puestos en aislamiento durante 21 días. Se les corre test de PCR cada cuatro días. Y a partir de que cumplen los 21 días y tienen PCR negativo durante esos 21 días, recién ahí se los habilita para liberar de ese aislamiento. Ese aislamiento se hace en un hotel y se los hace hacer una semana más de aislamiento en su domicilio. Y tienen que hacer un nuevo test de PCR para poder habilitarlos a que puedan circular por su ciudad. Entonces, estas medidas han hecho que China hoy no tenga casos. Que China tenga un muy bajo número de casos. En mi ciudad, donde estoy hoy, en Xinjiang, somos 8 millones y medio de habitantes. En el inicio de la pandemia, a hoy, solamente hubieron 36 casos sobre 8 millones y medio de habitantes. Y esos 36 casos, los 36 pacientes se curaron. Y el último caso fue en enero de este año. O sea que desde enero nosotros no tenemos casos locales en Xinjiang. Hacemos vida casi normal pre-coronavirus. La única diferencia es que cuando vamos a un medio de transporte o estamos en un área donde hay mucha gente, tenemos que usar barbijo y nos toman la temperatura. Pero por la calle, circulas sin barbijo, trabajo normal, todo está abierto. colegios, supermercados, shopping, cines, centros deportivos. La actividad es casi normal como si fuera pre-coronavirus. La única diferencia es controles cuando pasan el medio de transporte, barbijo obligatorio en los medios de transporte, barbijo obligatorio en áreas cerradas con gran concurrencia. Nada más. Y, bueno, pero el tema de cerrar fronteras yo creo que por ahí es una de las soluciones o uno de los planteos que uno ha hecho en su momento o que se han hecho aquí. Yo te quería preguntar sobre el tema vacunas. ¿Vos te vacunaste? ¿La gente tiene... ¿Hay acceso a la vacunación? Sí, mira, el tema es el siguiente. Más allá de que China es un país unificado, cada provincia se maneja de una forma seguro, seguro independiente en sus políticas internas por el tema de salud. Entonces, hay ciertas provincias que han empezado la vacunación antes y hay otras provincias que han empezado la vacunación más tarde. Y estoy hablando de vacunación a nivel población general porque la vacunación a nivel profesionales de salud, personal de frontera, personal de seguridad empezó en junio del año pasado. O sea, ellos acá en China ya vienen vacunando desde junio del año pasado, pero vacunan a este tipo de personal. Personal de salud, personal de seguridad, personal de frontera, personal de transporte, personal que trabaja en gastronomía y ahora habilitaron la vacunación a nivel poblacional. Los primeros lugares donde se vacunó fue la ciudad de Beijing y en la ciudad de Shanghai. En estas dos ciudades hay que tener en cuenta que la suma de la población de estas dos ciudades son las de esta misma población de Argentina, son 45 millones de habitantes entre estas dos ciudades. Y lo que se hace es plan de vacunación para mayores de 60 años en la primera semana, plan de vacunación para personas entre 40 y 60 años en la segunda semana, plan de vacunación para personas entre 18 y 40 años en la tercera semana y en la cuarta semana se vacuna a los extranjeros. Los priorizan primero la vacunación de los nacionales chinos y la expuesta de los extranjeros en cada ciudad. Y como yo estoy viviendo en Shenyang, mi Hukou, o sea, mi padrón está en la ciudad de Shenyang. Yo no me puedo ir a vacunar a otra ciudad por más que sea extranjero porque tengo que mostrar mi pasaporte y mi certificado de residencia donde figura mi número de Hukou y mi número indica que yo vivo en Shenyang con lo cual no me podría ir a vacunar a Yangal o a Beijing. En Shenyang empezaron esta semana con la vacunación y esta semana es la semana de los mayores de 60. O sea que si sigue la normativa como en el resto de las ciudades en China, yo me estaría vacunando con la primera dosis dentro de cuatro semanas porque corresponde la cuarta semana y la semana de los extranjeros. Y en mi caso, como yo estoy trabajando acá, yo pertenezco al sistema laboral chino, tengo mi obra social china, tengo mi seguro del trabajador, entonces en ese caso la vacuna para mí es gratuita. Pero si yo no trabajara acá o no tuviese estos seguros sanitarios, tendría que abonar la vacuna. Y el abono de la vacuna es de 100 yuanes por dosis. O sea, 200 yuanes en total cada dosis. Como para hacer una idea, un yuan son aproximadamente 13 pesos. Así que cada dosis estaría aproximadamente en 1300 pesos. y las vacunas que se dan son las de Sinopharm o la de Sinovac. Bien. Eso también. Pero principalmente la de Sinopharm es la que se está dando. Otra consulta, nosotros teníamos conocimientos de que había aplicaciones para casos positivos en el celular donde ellos podían, o el sistema de salud podía detectar que vos te moviste, saliste de tu casa, rompiste la cuarentena. ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto. Yo ahora estoy con mi celular, vamos a ver si me deja abrir la aplicación. Esta aplicación, tenés una aplicación por cada ciudad porque está asociada a tu Foucault y lo que hacen básicamente es hacer triangulación con la posición de tu celular con el TPS y la posición de otros celulares. Entonces, si una persona dio positivo y vos estuviste en ese periodo de tiempo en la misma zona te va a poner una alerta. Entonces, no sé, me parece que tengo que cancelar el blur. No, pero nos queda clarísimo en principio porque uno, muchos decían acá que es una manera de tenerte preso, controlado y uno dice, a mí me pareció muy llamativa e innovadora la medida de que por el celular pasa a ver tus movimientos, no hay inconvenientes. Claro, no sé si se llega a ver, me parece que se refleja mucho. La pasta está ahí. Mucho brillo y no... Me parece que refleja mucho. Sí, pero nos quedó clarísimo y un tema fundamental es el tiempo. Nos estamos arrimando al final de nuestra primera media hora. Luis, realmente ha sido clarísimo y mira, casi ni te he tenido que preguntar porque nos ayudó el tiempo que hemos invertido en off, que no hemos estado comunicando. Agradecerte muchísimo tu colaboración y si querés para ir cerrando y que ya empezamos que nos cuentes algo más o algo que consideres vos importante, pero yo, esto va como pregunta, pienso que una de las raíces o otra es el cierre de fronteras, es el control, se autocontrolan bastante la gente de China en la población. Mira, básicamente es respetar las indicaciones de la autoridad, o sea, el China... Ahí se nos cortó. A ver si recuperamos, justito estábamos haciendo el balance, a ver si podemos recuperar con Luis la comunicación. No hay que circular el habitante chino que lo respeta. Cuando acá estuvimos en cuarentena estricta, que fueron tres semanas y media, cuatro semanas de cuarentena estricta al principio de la epidemia, no había nadie en la calle. O sea, una ciudad de ocho millones y medio de personas era una ciudad amistad, no había nadie en la calle. Solo estabas autorizado a salir dos veces o tres veces por semana a ir al supermercado a comprar ciertas cosas o directamente lo venías al supermercado y te lo enviaban a tu casa. Entonces, el respeto de las indicaciones de las autoridades es fundamental por parte del pueblo para contener esto. El cierre de fronteras y evitar la circulación es fundamental para que no exista circulación de el virus. Y después, lo normal, barbijo, lavarse las manos, las precauciones básicas sanitarias que uno tiene que hacer para uno y para los que lo rodean. Y eso es el espacio que es fundamental. Y no es que te están sacando la libertad, justamente te están protegiendo para que no te mueras o que no se enferme alguien de tu familia y se muera. Es sencillo y es muy difícil. Sí, es muy difícil para nosotros acatar eso. Te agradezco una vez más porque nos está apurando nuestro colaborador Agustín desde los controles nos está controlando valga la redundancia y tenemos que despegar. Bueno, les mando un abrazo fraterno, síganse cuidando, se puede salir de esto, hay que tener paciencia y vamos a poder salir adelante, nos vamos a poder volver a juntar y abrazar y a saludar con un beso y a compartir un mate porque esto del virus va a terminar en algún momento. Está con las vacunas y la población vacunada va a terminar en la vida. Abrazos fraternos desde acá, desde Gignani, síganse cuidando. Muchísimas gracias Luis y bueno, estaremos en contacto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, fue Luis Guarnieri desde China contándonos, bueno, uno se queda un poco mudo, no hicimos prácticamente preguntas porque Luis tenía todo preparado y nos fue respondiendo a todo. Tenemos ahora compromisos comerciales y volvemos en minutos. Muchísimas gracias. Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24 7 Noticias.